¡Dales caña! ¡Yo no les he tenido una mala pelea! ¡Vale! ¡No sé qué! Otro sí. ¡Ah, hay un perro! Uh! ¡Hostia! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Joder! Gracias por ver el video. 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 ¿Yo como salgo de aquí? ¡Suscríbete! ¿Cuándo fue la última vez que guardé? ¡Agradecido con el de arriba? ¡Agradecido con el de arriba! 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 ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Agradecido con el de arriba! 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 ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Agradecido con el de arriba! ¡Vámonos! 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 si quieres jugar como voy a jugar yo. Vamos a vender. Y ahora, una palabra. Hoy es Halo, pero tenemos trato. Ah, es truco todo en ti. Nos congratula que nos haya elegido para sus compras. Compramos y vendemos de todo, para todos y en todo momento. Echaría un vistazo. Excelente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale. ¡Gracias! 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 Imagino que esta noche llegaremos... Haremos bastante de la hermandad. Haremos bastante de la hermandad. Así que... ¡Chao, chao!